veis que lo que miente cómo están todos bienvenidos aquí a su canal del blog de game en el día de hoy hoy vamos a continuar con alan wick señores la parte 11 ya escrito una historia de terror que se hace voy a omitir eso para no aquí fue donde quedamos la ultima vez necesitaba mis lentes de sol y algunos analgésicos hablando del pasado de alan engaño más glorioso juré que dejaría de beber consigue los lentes no estaba seguro de poder enfrentarme al mundo sin mis lentes de sol y una aspirina mal analgésicos las pastillas pronto hicieron efecto al fin me parecía que podía soportar la vigilia vigilia las luces se me clavaban en los ojos como agujas necesitaba mis lentes las lentes ok los lentes de sol hicieron el mundo más soportable así podría abrir los ojos sin sentirme como un vampiro bajo el sol y sale el dormitor que hay un mensaje esperándome en el contestador tiene un mensaje nuevo señor las que estaban de embebidas y barres desacatando alan y típico mío de dios no te lleve de tu mujer no te lleve vamos a salir vamos a salir no dije ninguna estupidez y te preocupa tanto no quieres una aspirina tendré que huir tu sermón de la bebida sabes que vuelve a la cama a la y yo y yo y que ni siquiera vas a hablarme esta mañana estaba enojada porque dijiste que volverías a medianoche y apareciste a las 7 de la mañana bastante intoxicado bebiendo romo con barrio el barrio desacatando perdona haciendo alan estás algo distraído necesitas un baño y dormir corazón si tienes razón lo lamento cuando esto acabe hay que desaparecer de vacaciones estar juntos otra vez en paz y silencio en paz y silencio y que cena de día rodeado por la belleza de los paisajes del noroeste del pacífico no voy a control lake todavía podía considerarlo todo un sueño un delirio y por un vehículo aquí yo andando a pie el estado en la cabaña todo el tiempo atrapado en una historia dentro de mi propia cabeza haber enloquecido de pena tras la muerte de alis como dijo hackman no tenía forma de saber y me dije que nada importaba estaba decidido otro lake vamos manejando a es el más asoja un tanto bato un poco lejos control lake un pregúnto y será muy bonito vacaciones en un sitio así una vaina en medio aquí a ver como no pasaría por aquí no hay que pasar a pie porque mi carro no pasa voy a matar a tu mujer está bien no te preocupes uy pared mira de que me lo pago yo se lo resuelvo fácil una vez ir hacia la luz para ir al malucreto ah tengo el foco grande ahora se vamos a llegar rápido y se hizo de noche de una vez vamos por aquí a ver oh wow no soy malo conociendo hay un individuo allá adelante oh shit hay que entrar por aquí entonces hago una cosa ah primero pues yo puedo volar con el vehículo por aquí si he hecho eso ah no pero hay otro vehículo vamos a pedir mucho tiempo aquí a mi no 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 Hay que tener cuidado aquí. Como yo siempre le gusta sorprender a uno con la espalda. A ver si hay algo más aquí. Cuidadito eh. O. 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 ¡Suscríbete! 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 Es que piensan que se me va a quedar ahí. Se equivocan. ¡Oh, oh, my, caray! Me dañé a mi vehículo. Bueno, se cayó ya. El problema es que el personaje se cansa de una vez. Vamos aquí, ok. Ahora si estamos hablando. Un poco los tigres. Es bueno eliminarlo porque después uno, si salen enemigos. Oh, ho, ho, ho. Ay, coño, no tengo pila. Tendré que usar la vengala, obligado. Me querían sorprender pero le salió. No tengo pila, me jodí. No tengo pila. 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 No sé lo que hablamos, no? De tola. Pilas, pilas. Vale, ¿se ven? Ya, che, bolipada, no puede ser. Coño. No tengo pila casi. ¿Qué tal agatando la pila eso? Muy bien, aquí vienen. ¡Vamos! 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 Podemos mover mucho aquí, ¿no? ¡Ya! Hay que saberle jugar a todos tigres. Ok, no, no hay. ¿Aparece? ¿Ven? ¿Aparece acá, no hay? A ver. Ahora, ya vale ando para y se me lo hay. ¡Uuuu! ¡Au! No está el otro Agarramos pila Bien, no fui de aquí entonces Vamos a dar mucho Perfecto, ok Voy a conducir entonces ¿Cuándo lo de? Una cosa Es para acá que hay que entrar Escucho como alguien es dentro de la casa Ok, hay que ir para allá, un caigo Tenemos pila, ok Vamos a la copeta, por si acaso Bengala Uhuhuuu ¿Dónde era que me pongo aquí? La cambiamos por ahí Vamos a cambiar entonces Pilas, pilas, pilas Ok ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No puedo desaparezca ahí Ok Perfecto Esto es bengala Muy bien Ok Pasa el vehículo Que podemos pasar con el vehículo Pero ¿Que podemos pasar con que vas? ¿Que podemos pasar con el vehículo Pasa ¿Que podemos pasar con el vehículo? Ok ¡Suscríbete! que tendremos que hacer aqui? hay que activar eso para pasar por alla montar cargas que buena buena un interruptor tiene que ver por aqui vamos alla me sube no me empaña ahi la cámara ok peraño pues yo tu sabes lo que va a tocar ahora uuuuuh ya ya no pero todo tiene que ser una broma del coro me lo daño no no lo toco en viento no ya vamos al punto ok no fuimos esperate uuuuuh masivo uuuuuh wow vamos a llegar a controley uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh uuuuh y aqui pila 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 ok a la derecha cuando le explique a barry mi plan en el cuarto iluminado actúe como si supieran lo que hacía si aquí sígueme tenía que abrirme paso en el lago y superar los horrores de la noche tenía que utilizar un interruptor viejo y estropeado incluido con la magia de mi niñez debía escribir el final feliz de mi historia de terror debía rescatar a mi mujer del oscuro cautiverio que lo retenía bueno tenemos aquí entonces hay que empujar a lo alto vamos a buscar por si hay munición o algo vamos a ver emergencia y tenemos ok que es de escopeta se llama la escopeta o es dame a ver y No te la devolveré jamás No te la devolveré jamás Detrás de la vaina me voy a quedar yo aquí Espera que no me salga uno por atrás A correr y traerlo aquí Mira uno ahí, mira uno ahí ¿Por qué no sale? Ah, vamos a estar utilizando estrategia Tengo que llegar allá, ¿no? No te la devolveré jamás No te la devolveré jamás